¿Qué es la idea de la creencia? La comprensión racional de los mecanismos que nos ayudan a transformar la existencia, eso de lo que venimos hablando en este espacio, la comprensión racional de los principios como la confianza, el compromiso, no garantizan absoluto su puesta en práctica. Comprender no implica hacer, hay gente que comprende pero que no hace. Igual que decir la palabra agua nunca te va a mojar ni a lavar. Hay que tirarse a la piscina, hay que hacer el ejercicio. Hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que se tiene que morir, es evidente, pero muy pocas personas se lo creen. Cuando te lo crees, vives la vida de una manera muy distinta. Es el creer el que nos transforma. Son las creencias las que impulsan nuestras ideas. Por eso decía que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Hay personas con capacidades extraordinarias que saben que las tienen, pero a lo mejor les han hecho creer que no valía la pena ejercitarlas, que no valía la pena cultivarlas, y esas capacidades son talentos muertos sin acción. En cambio hay personas que aparentemente no tienen unas capacidades muy desarrolladas, pero como han estado en un entorno de apoyo, de reconocimiento, desde el rigor, no desde el brindis al sol gratuito, que las ha impulsado, han integrado una creencia, una autoestima, una confianza potentísima, que les ha permitido superar esa discapacidad. Por lo tanto, el eje fundamental en el que tenemos que trabajar es las creencias. Personas que creen que pueden, en un entorno donde son apoyadas, donde se apuesta por la formación, donde se apuesta por el impulso del talento, donde se apuesta por la calidad relacional, por un buen clima, consiguen resultados extraordinarios. Insisto, no vives a la altura de tus capacidades, vives a la altura de tus creencias. ¿El trabajo a hacer cuál es entonces? Por supuesto, trabajar en el desarrollo de nuestras capacidades emocionales, cognitivas, en nuestros hábitos operativos, habilidades éticas, habilidades relacionales, todo tipo de habilidades, pero sobre todo, trabajar en las creencias, dirimir nuestras falsas creencias, cribarlas, reforzar esas creencias que nos llevan al compromiso, al vínculo de calidad, al apoyo mutuo, a la confianza compartida. Si lo hacemos, el cielo es el límite.